Hola, ¿qué tal amigos de Mesa de Zona de Juego? El día de hoy pues tenemos una mesa, ¿cómo le llamaremos? La mesa de la depresión, la mesa de la desgracia. Si ustedes están comiendo, guarden un taquito para que después pueda cambiarse el sabor de boca. Como ya decía, ya lo adelantaba Arnoldo en la revista de la una, pues sí, hoy mucha información. Puras malas noticias. Puras malas noticias de materia deportiva, ahora sí que ni de dónde rescatar. Tenemos la selección mexicana que fue eliminada de la Copa Oro, tenemos a León que perdió, perdieron los Bravos. Yo creo que nunca lloré tanto, como cuando, nada más cuando vi Titanic, creo yo que lloré tanto. Yo creo que tienen su escala de gravedad distinta cada derrota. Bueno, yo todo lo veo igual de grave, a lo mejor soy muy dramático. Déjenme saludar primero a todos mis compañeros que tenemos el día de hoy. Javier Bravo, de este lado. Javier. De este lado, Luis Omar Morales. ¿Qué más, amigo? A ver con qué se defiende. A ver con qué se defiende, a ver con qué defiende Osorio. Y también tenemos en la línea telefónica nuestro amigo Luis Castañeda. Luis, saludarte y pues de entrada preguntarte qué te pareció esta eliminación de la selección mexicana de la Copa Oro. Octavio, Javier, del necio de Luis Omar, amigos de Zona Franca, buena tarde para todos. Pues sí, hombre, un fin de semana lleno de tristezas, un fin de semana donde se terminan justamente por cumplir algunos de los pronósticos, que no es por ser negativos, pero habíamos dado justamente unos diez en esta mesa, y donde todo parte, me parece, de los esquemas tácticos. No sé ustedes qué piensen, y podremos ser muy analíticos, y podremos meternos en el tema de las formaciones o de las rotaciones, pero cuando la cabeza del proyecto se empecina en hacer las cosas y seguir haciendo las cosas como no han funcionado, me parece que por ahí estamos empezando mal. Triste el panorama de la selección mexicana que se le indigestó Jamaica, que México no es sin duda alguna Alemania para poder conformar dos selecciones nacionales de nivel importante. En la Copa Confederaciones se deja mucho que desear, y bueno, en la Copa Oro sin duda alguna se consuma, la que para mí es una de las tragedias más importantes en los últimos años, no es por demeritar a Jamaica, pero me parece no hay punto de comparación, entre un rival que vuelve a tomar con mucha seriedad su papel dentro de una competición, y otro equipo que pareciera que quería que con la pura playera se ganara el pase a la gran final, en una selección donde tampoco hay planeación, donde los clubes no le quieren prestar los refuerzos a la selección de cara a la fase final de esta Copa Oro, pero donde tampoco el técnico de la selección pone mucho de su parte, y a mí otra cosa de las que me parece bastante lamentable es Octavio, Javier, Luis Omar, pues es el tema de las declaraciones y las justificaciones al final del encuentro, que si quieren más adelante abordamos ese tema, pero bueno, son tantas malas noticias que me abrumo con tantos resultados negativos. Oye, perdónanos Luis, ya sabíamos que no queríamos que cayera la depresión como nosotros, desafortunadamente, como bien mencionas, luego a veces los jugadores, los seleccionados nacionales, pareciera ni siquiera que aguanten el tema de la crítica, no sé quién les dijo que son intocables, o sea, no se les está criticando a ellos como persona, que están feos, están feos, pero no les estamos criticando eso, lo que se está criticando precisamente es lo que hacen en la cancha, tanto los jugadores como el seleccionador, como el cuerpo técnico, como los directivos, todos tienen culpa en esta eliminación que está teniendo México en Copa Oro, que es un resultado ridículo, ya lo mencionaban incluso durante la transmisión, pero es parte de que no se le dio la seriedad al torneo también, ¿no? Parece que estamos jugando la cuestión de confederaciones, todo el apoyo, todos los seleccionados, toda la gente va para allá, no se obtiene un resultado, esto era como el premio de consolación, pero ni siquiera eso es lo que se está obteniendo, ni siquiera a los de nuestra zona, que regularmente se le gana, se les ganó en esta Copa Oro. Javier, ¿qué piensas? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con Luis, el tema tiene que ver con un proyecto, un proyecto que se fincó alrededor de una figura, esa figura es Juan Carlos Osorio, mucho se hablaba de que lo avalaban los resultados, aunque las formas no gustaran o no satisfaceran al grueso del aficionado, ahorita ni siquiera los resultados tiene para defenderse, es decir, finalmente yo hablaba de una estructura muy volátil, el de un fútbol que era muy inestable, pareciera que él mismo se saboteaba partido a partido, se podría entender el esquema de experimentar composiciones de jugador por jugador, de modificar las formaciones, incluso también se podría explicar el asunto de analizar de manera primordial al rival antes de analizar las armas que tienes, cuando estás hablando de un torneo amistoso, un entrejuegos con partidos amistosos, ahí se puede entender. Un interés cuadro. Pero que lo hagas dentro de los torneos, yo creo que esa es la parte que se vuelve todavía más preocupante, porque mandas un mensaje distinto, que bueno que los jugadores estén contentos con Juan Carlos Osorio, que porque tienen participación todos, excelente, que bueno que así sea, pero lo malo está en que no hay una estructura base, pero no nos referimos a los jugadores, o sea evidentemente que hay 10 jugadores, 8 jugadores, que son base en la selección y que siempre van a estar ahí, sí por supuesto, han estado ahí, y eso no es novedad, han estado ahí desde hace 3 años, 4 años, el problema es que esa base de jugadores no tienen una base de juego, una base formativa, a cada partido estamos prácticamente saboteando lo bien que se hizo en un primer tiempo, lo saboteas en el segundo, cambiando prácticamente la cara del equipo, lo bien que haces en un partido hipotético, lo haces ya mal en el segundo, y vamos ahí, hay anomalías que se detectan como la línea defensiva que no se corrigen, y ya pareciera que estamos cayendo en un fenómeno de terquedad por parte del técnico nacional, yo creo que es la parte más preocupante de todas. Fíjate, yo ya me preparaba para defenderlo, porque ya estaba yo, dije no, llega México a la final con Estados Unidos, vamos a defender a Osorio, porque no le prestaron los equipos a los jugadores, pero resulta que ni eso nos dieron chance, no Luis Omar, o tú qué piensas, tú que eres el defensor ha sido de Juan Carlos Osorio, Luis Omar Osorio, por favor, qué piensas, cómo tratar de no verlo tan mal esta cuestión del resultado con Jamaica, digo con Alemania, pues por lo menos estaba el pretexto que decías, bueno, es que es Alemania, independientemente de la selección que sea, ya lo mencionó Luis, que puede formar dos selecciones, quizás hasta tres o cuatro, por el trabajo que se hace con todos los jugadores, tanto de la liga como los que están en otras partes del mundo, cómo no verle lo malo a esto, tú que eres positivo, y que vienes con otra energía diferente a la de nosotros, cómo no verle lo negativo, qué es lo que se podría resolver. No hay manera, no hay manera de no verle lo negativo, yo coincido, es un resultado que obviamente negativo para la selección mexicana, pero en lo que sí no estoy de acuerdo es en los términos que se usan, en engrandecer un resultado que realmente, pues me parece que ya siendo realista, sin considerar que México obviamente está obligado a ganar la Copa Oro, pero por las circunstancias de que no llevó a su mejor selección, me parece que era una situación previsible. ¿Por qué? Porque lo mismo que estamos viviendo ahora se vivió hace cuatro años con José Manuel de la Torre. Recordarán, en aquella ocasión México fue a la Copa Confederaciones, igual también se empalmó con la Copa Oro, en aquella ocasión en la Copa Confederaciones se perdió contra Brasil, se perdió contra Italia, y se quedó eliminado en la fase de grupos de la Confederaciones y únicamente se le ganó a Japón. A esa selección fue Javier Hernández, fue Andrés Guardado, fue el propio Rafa Márquez, fueron los mismos, ¿no? Básicamente. Todavía. Y para la Copa Oro se armó igualmente una selección con jugadores exclusivamente de la selección mexicana. En ese entonces había jugadores jóvenes que ahora participaron en la Confederaciones, como el caso de Raúl Jiménez, también Diego Reyes, que todavía estaban en ese entonces en la Liga Mexicana, pero eran muy jóvenes, ¿no? Entonces, pues me parece que es la misma historia. En aquella ocasión se perdió en la semifinal contra Panamá y pues no se pudo disputar la final. Entonces, no es por defender el trabajo de Osorio, me parece que Osorio, la realidad es que en la eliminatoria está haciendo un trabajo excelso, pero lo que se le complica es el torneo de eliminación directa, ¿no? Entonces, eh... Nada más. Nada más. Y de hecho, bueno, a lo que voy para terminar... Recordemos que fue lo que pasó con el Chepo después de esa historia. Exactamente. Nada más para terminar mi comentario, lo que voy es que Osorio me parece que está dando un... ni siquiera un paso adelante. Un cuarto, un octavo de paso. ¿Por qué? Porque se mejoran confederaciones, ¿no? A lo que voy es que no creo que se merezca tanta decir que es el peor papel de México o el papel, el fracaso más grande. No se merece tanto día generalizado. Porque hace cuatro años pasó lo mismo. Bueno, pero no analicemos cosas calificativas que no se están... Estamos hablando de avanzar. Estamos hablando de avanzar. Ya lo mencionábamos. Era el técnico que con las innovaciones, con los experimentos... ¿México avanzó en las confederaciones, sí o no? No. Pero tampoco hizo algo que no se haya hecho antes. Por eso. Avanza, pero... avanza en relación a una de las peores etapas de la selección que estamos viendo. No a lo mejor. O sea, no ha superado lo mejor que ha hecho México. Pero Juan Carlos Osorio no va a ser campeón del mundo a México. Pero ni siquiera se le va a hacer nada. No, no, no. Con que nos den un quinto partido nos damos. Y ya fue el mundial. Ya fue un campeonato del mundo. Mira, vámonos a algo práctico. Vámonos a los hechos. No vayamos calificativos. Vamos a los hechos. ¿Hecho o no que se le contrató a Juan Carlos Osorio para mejorar y no repetir el fracaso que acabas de citar? ¿Hecho o no? En Copa Oro se repitió o en confederaciones no? Bueno, es un hecho o no que se le contrató a él para mejorar y para no vivir precisamente las mismas penurias. ¿Contratas a alguien para que te aporte algo distinto? ¿No? Él está, ya no diría yo, aportando algo distinto. Porque no es un aporte. Sí, está aportando las rotaciones. Pero no es un aporte porque no estás consiguiendo mejores dividendos con esas rotaciones. Aportación es algo que suma. No que resta. O que te deja igual en la misma medianía del nivel que has tenido por muchos años. Yo creo que la bronca no es del entrenador. Ahora, no estamos hablando de una selección que está jugando para no ganar. Estamos hablando de una selección que se suponía, y nos han vendido, tiene para competir al menos. Ahora, no nada más es la eliminación directa. ¿Cuántas selecciones, cuántas selecciones en el mundo participan en torneos que no sean de eliminación directa? ¡Por Dios! No hablamos de falacia, Luis Omar. Todos los torneos internacionales de selecciones son de eliminación directa. Las ligas son para los clubes. Y espérate, nadie está diciendo que sea solamente la culpa de Osorio. Bueno, yo por lo menos al principio del programa, si estuviste, dije... La terquedad de Osorio por lo menos es parte. O sea, la terquedad de Osorio es parte de... A mí me parece que con el grupo podría haber hecho muchas más cosas. Incluso en esta copa, con este grupo que llevó, porque... O sea, ves a los rivales y ves a los jamaiquinos. Sí hay unos que juegan en la segunda división de Inglaterra y lo que tú quieras. Pero México es una de las ligas, la liga más poderosa de la zona. O sea, está la liga de Estados Unidos, que lógicamente se cuece aparte, pero porque esa liga está centrada en tratar de querer recuperar... En dinero es poderosa a nivel continental, digamos. Pero la liga mexicana en infraestructura, en atención, en cuestiones de todo lo que tú me quieres enumerar... Circulación de extranjeros. Circulación. O sea, es una de las ligas que a lo mejor también ahí puede estar el problema, en la cuestión de tantos extranjeros, ¿no? Vamos a ver qué dice Luis. A ver, Luis, ¿tú qué piensas? ¿Ah, quieres más? Te estamos olvidando y tú también estás en depresión como nosotros. Yo les estoy dejando que hablen y que Luis Omar siga diciendo sus necedades. Una tragedia. Que México puede vivir en la medianía toda su vida. Que el señor Pompilio Páez puede salir al terminar la Copa Oro y decir, esto no es un fracaso. A nosotros nos contrataron para llevarnos al mundial. A mí me parece que Juan Carlos Osorio se va a morir con la suya. Juan Carlos Osorio entiende o él considera que sin duda alguna es un adelantado a los tiempos y que puede seguir destacando en una confederación donde, hay que decirlo, pues el nivel es más mediano que realmente sorprendente. Yo sí calificaría como este, como uno de los fracasos importantes porque todas las condiciones que ustedes han mencionado. Es un plantel que se conformó con elementos únicamente de la Liga MX, donde no hay pretextos para hablar de que los europeos llegaron tarde, de que los europeos no se entienden con los de la Liga Mexicana, donde justamente hablamos de que es una de las generaciones más talentosas que hemos tenido de cara al mundial. A mí sí me sorprende mucho este tipo de declaraciones que hace el asistente y encargado técnico en esta Copa Oro. Y me habla de que si llegamos caminando al mundial, el señor Juan Carlos Osorio podría renovar su contrato porque en teoría estaría cumpliendo con los objetivos que le solicitaron. Pero en confederaciones se hizo un papelón cuando tenías para hacer mucho más. En la Copa Oro no llegaste ni siquiera a un eventual final contra Estados Unidos, donde nominalmente y por cuestiones de infraestructura tendrías que estar. Y caes contra Jamaica, que a diferencia de México, sí me parece que esa es la gran diferencia en el partido de ayer. Jamaica entendió que había que jugarle con orden a la selección mexicana y aprovechar un descuido para hacerle daño, o en una de esas ganarle en los penales que son un auténtico volado. Jamaica sí entendió el planteamiento táctico que tenía que hacer. Y México, esta selección de la Copa Oro, me perdonan, pero yo no le vi ni pies ni cabeza desde la serie de encuentros amistosos que se tuvo previo a la participación en esta Copa. Todos los partidos fueron aburridísimos. No hubo un jugador de la selección mexicana que tomara el estandarte y que tomara el liderazgo para encabezar este grupo de jugadores. A mí sí me preocupa el papel que esta selección pueda hacer. Ya no en la eliminatoria, porque el boleto se tiene en la bolsa, pero sí en el Mundial. Imagínense que nos encontramos un rival de un poquito mejor nivel que Jamaica, el baile que nos van a poner. No, y el baile que nos han puesto. O sea, tú me dieras lo del Checo, a lo mejor tú ves como un avance que ya Honduras no nos goleé 4-0, pero Chile nos goleó 7-0. Entonces, es importante ver todas estas cosas que forman el entorno. De hecho, para tener una opinión más completa, también el jugador de León hoy, Felipe Rodríguez, en el entrenamiento, habló precisamente de la selección y si fue un fracaso o no. Digo, de la perspectiva como un jugador. Porque regularmente son más políticos. Si nos pueden poner, por favor, lo que dijo en la mañana. Yo creo que calificar como ridículo es algo, desde mi punto de vista, ya más, no sé cómo llamarlo, grave, no sé. Es difícil hoy en día enfrentar a cualquier selección y lo vimos. Incluso por ahí selecciones que no tienen tanto renombre le complicaron a los grandes, como se puede decir, como Estados Unidos, México, Costa Rica. Les costó en la fase de grupos con algunos equipos que no son tan conocidos, por así llamarlo. ¿Quieres decir que las aliadas? Pues vemos aquí lo que dice, a lo mejor ridículo, es demasiado. Fíjate que es acertado en un sentido... El mundo del fútbol sigue su curso, sigue caminando. Los equipos africanos cada vez se hacen más respetar. Los equipos asiáticos. Fíjense ustedes cómo Australia se tuvo que cambiar de confederación para poder tener un mayor nivel de competencia. Lo que pasa en Sudamérica, ¿no? Que en algún momento dado, Argentina pasa por medio de una reclasificación al Mundial. El mundo del fútbol sigue caminando, sigue trabajando, sigue tomando las medidas en sus ligas locales para seguir fortaleciendo sus selecciones. México parece que gira en otro sentido. Mientras con CACAF empieza a crecer, mientras con CACAF empieza a hacerse más competitivo, cuando ves equipos como Panamá, que antes prácticamente no pintaban el dentro del hexagonal final. Es decir, ellos veían como un logro calificar al hexagonal final. México no puede ser competitivo con esas selecciones. No puede darse a respetar. Esos 70 años de historia que tienen los Mundiales no los ha hecho respetar. Y yo creo que esa es la parte grave que debe de preocupar. Como el peor del Mundial. México es la peor selección en los Mundiales. Con más partidos perdidos, con más goles en contra. Bueno, finalmente es una experiencia histórica que históricamente, valga la paradoja, que históricamente México no ha sabido hacer valer. Y aparte, aquí es bien importante recalcar, y es algo de lo que no tiene la culpa Osorio, ya me voy a poner del lado de Luis Omar un poquito, es que la mentalidad a veces no da para más. O sea, la mentalidad es, en con CACAF sentimos que somos los gigantes, los jugadores sienten que con la playera, o yo creo, ¿verdad? Porque eso es lo que pienso. Creo que con la playera creen que por el simple hecho de ser México ya están en la final. De hecho, la misma gente de la Confederación acomoda todo para que sea la final México contra Estados Unidos, porque comercialmente es lo más atractivo. Y mientras en este país, hablando de fútbol, pensemos que ya ganamos por el hecho de ser México en con CACAF, creo que ahí va a estar el gran problema. A lo mejor vamos a seguir llegando a mundiales. Y lo triste es que el contrato de Osorio esté para llegar al mundial. Debería ser para ganar el mundial, ¿sí? O sea, tomando en cuenta lo que tenemos. O sea, y a lo mejor ahorita puede ser, ¿sabes qué? Va a haber un corredero de técnicos de aquí a 40 años, pero por lo menos se preocuparían un poco más por armar equipos que fueran realmente competitivos para ganar un torneo como es la Copa del Mundo. Mientras tanto, mientras no se haga esto, vamos a seguir ganando la Copa Oro a lo mejor la mayoría de las veces. Una vez sí, una vez no. Cuando vayan los buenos, cuando esté en juego, la Copa Confederaciones sí, cuando no, no. Yo tengo que recordar que, por ejemplo, o sea, la Copa Oro es la única copa de las confederaciones que se realiza dos veces por ciclo mundialista. Es otro problema. ¿A qué obedece esto? Obviamente a la cuestión monetaria, ¿no? ¿Por qué? Porque al tener dos ediciones, bueno, una edición cada dos años, ocasiona que, bueno, pues se genere el mayor número de ingresos económicos y que, pues, haya este tipo de partidos, ¿no? Pero recordar, Europa, la Copa Europea es cada cuatro años, la de África, la de Asia, la de Ecenía, y la de Sudamérica también son cada cuatro años, ¿no? Entonces, me parece que ahí viene el conflicto. ¿Por qué? Porque, ténganlo por seguro, que en dos años... En dos años la ganamos, muchachos. En dos años, pues, incluso hasta se puede repetir la historia, ¿no? O sea, esta Copa de Oro la va a ganar Estados Unidos. En dos años México va a llevar a... ¿Quién sabe? ¿No? A Jamalca, lo mejor. Digo, Estados Unidos tampoco estaba jugando un fútbol muy brillante. Y va a ver con los refuerzos. Pero lo más... Bueno, lo que sería en el papel sería eso, ¿no? O sea, repetir lo que sucedió en el ciclo pasado, ¿no? Que, insisto, fue Estados Unidos en la primera Copa Oro, con México, con una selección B. En la segunda Copa Oro, Estados Unidos con el equipo, pues, más o menos fuerte, México con todo su equipo, va a ganar la final. Y después se enfrentan en esta denominada Copa CONCACAF, ¿no? Que la implementaron para el torneo, para la edición pasada, en donde fue cuando vino Tuca Ferretti y les ganó a Estados Unidos 3-2, ¿no? Y ese partido es para el que define a la selección que va a Copa CONFEDERACIONES. Entonces, me parece que va a suceder de la misma manera. En dos años, México va a traer a sus jugadores estrella, la mayoría de los europeos. Va a ganar la Copa Oro y se va a enfrentar otra vez a Estados Unidos por el pase antiguo. Que no dijo la garantía, ¿eh? No dijo la garantía. No, no, no. Pero yo siento que va a pasar. Un equipo titular que no, tampoco. No, tampoco, no. También se fracasa. Y como Luis Omar... Me parece que sería más fracaso si la de dos años con los europeos no gana la Copa Oro a esta. Es fracaso, amigo. Fracaso es fracaso. Se pierde un torneo. Y se pierde un torneo que debes de ganar. Y como Luis Omar ya fue en el futuro, le voy a preguntar los números de la lotería. Porque ya veo aquí, de aquí a dos años, se los voy a preguntar diario. Pero bueno, ya se nos acaba el bloque de la selección. Luis, por favor, no te nos vayas porque sigue otro bloquecito hablando de León. ¿Qué te parece? Más fracasos, no me digas. Ok, Luis. Aquí quédate con nosotros. En un momento más regresamos. No se vayan porque no nos tardamos en regresar.